Buenos días desde el campanil, segundo día, va a llover a partir de las 2, así que vamos a ir a desayunar, estamos aquí justo en la habitación, se ve el restaurante. Olivia va hoy de... De calabaza. De calabaza. Y a ver qué tiene de accesorios, las pulsaritas, a ver... ¿Qué pone? Okus pocus, qué chulas, el anillito de calabaza... Y una pegatina para por la noche, ¿no? Eso, la pegamos a la mochila, a ver si se ven. O en el abrigo. O en el abrigo. Y aquí viene la calabaza. ¿Qué ha pasado? ¿Te has dado la cabezota? Es que no miras por dónde vas, calabacita. Lo dicho, vamos a desayunar y nos vamos a hacer las fotos con Chip y Chop, que está disfrazado de... Fantasmas. De fantasmas. Así que nada, vamos a por el segundo día. ¿Os acompañáis? Vamos a celebrar Halloween. Vamos a ver los animalitos, mientras Beatriz coge la cola para entrar a desayunar al restaurante. Aquí, muchos de vosotros ya lo sabréis. Si no lo sabéis, tenéis una granjita a comer los animales, para que los peques siempre tengan un poquito. Así que lo vamos a ver. ¿Qué pone aquí? Que no se pueden tocar. No se pueden tocar, ¿no? Las cabritas. Es un pony, ¿no? Sí. ¿Qué más hay? A ver, enseñadme. ¡Mira! Mira las cabritas. ¡Uy! ¡Uy! Aquí hay conejitos. Aquí hay conejitos, chicas. ¡Uy! Despacito, Lola. ¡Uy! 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 Qué chiquititos. Mira qué peludito este. ¡Mira, papá! ¿Qué qué pelo? No, no le puedes tocar. ¿No? No. A ver, qué animalitos más hay. Vamos a verlos. ¿Cómo se llama? ¡Bronson! ¡Aquí tenéis los nombres de los animales! Elsa. anda Lola, mira, hay una cabra que se llama como tú Ana estás como una cabra Lola, Ana, Lilo y Mirabel y allí hay más, ¿no? aquí, mira Mirabel estos no tienen nada que ver con Disney a ver pero hay algunos Dori Dori, no, no una llama, se llama Dori este pero la llama es allí Oscar se llama el poni señorito Oscar a ver aquí hay otra cosa ahí tenéis a este es Cooper, ¿no? no, Carlton Carlton y Cooper son las mascotas del hotel que están siempre por aquí pero no los hemos visto por aquí están señalizando en el restaurante, lo vimos ayer y nos parece un poco raro porque a Beatriz, bueno, a Beatriz y a nadie no le dejan entrar con bolsos y nos pareció un poco raro y bueno, creíamos que era por por el tema de que la gente se lleva comida del bufete pero luego en la mesa de justo al lado nuestra había un cartel que tuviéramos cuidado con los carteristas y bueno, dijimos vale, pues habrá habido algún problema pero en los autobuses asociados también está señalizado y empapelado por todo el autobús entonces si vais a venir en las semanas siguientes hoy es primero de octubre tener cuidadín con el tema porque está a la orden del día según nos han dicho aquí los empleados que tengamos mucho cuidado con vuestras pertenencias que te quedas aquí sobre todo si pierdes la documentación te quedas en tierra y venimos aquí a pasárnoslo bien y a disfrutar de la magia como para estar perdiendo el tiempo yendo a comisaría denunciando tener cuidadito porque ya nos han comentado que hay bastantes robos otra cosa que hemos notado hace un calor en las habitaciones por lo menos aquí en Campanil o sea no traigáis ropa de abrigo porque hace estoy con pijama de verano y las pequeñas les trajimos pijama gordo y les hemos puesto camisetas porque hace mucha calor y dentro del restaurante lo mismo yo vengo con camiseta corta con el abrigo aquí fuera hace muchísima calor y no hace frío en la calle como para que ponga la calefacción tan alta no hace no estamos siempre en invierno si esta temperatura estaremos ahora 12 grados 13 grados si 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 a ver a ver a ver las caritas hoy como están decoradas que tenebrosas a ver como bailas una vuelta la verdad la verdad que el color rosita que tiene es precioso no lo siguiente que os parece el color del hotel es que es precioso eh la mamá me va a hacer un super chat y me va a coger la habitación de Michael Jackson la que da justo la que da justo al 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 castillo para por la noche asomarnos a la ventana y ver el espectáculo que toque yo a ver si la convenzo bravo lolita así hay que entrar chicas vamos a buscar a Chibi Shop por ahí están ahí detrás con los trajecitos de de fantasma la verdad es que ya podéis ver la cola que hay esa es la entrada da la vuelta por aquí y estamos aquí The Last One somos nosotros pues no sé el pueblo que hay aquí una hora una hora y pico seguro pero bueno vamos a hacerlos hola hola ¿quiénes están allí? Chibi Shop Chibi Shop hemos venido a ver a Max lo tenéis aquí a la izquierda y allí al otro lado a Goofy a ver si me enfoca bien esto ahí está Goofy con la máquina de bolas y aquí Olivia con el libro de firma mientras Bea hace cola para Chibi Shop vamos a ver a Max luego hago cambio y que se vaya con ella a ver a Goofy ¿tiene el sueño Max? ahí veis la nueva decoración que han puesto aquí de 30 en el edificio ahí está anda ¿qué haces Max? estas caras estas caras estas caras lo valen todo corre dale un abrazo un matata venga corre Lola ¿no? no 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 Llevamos una hora esperando en la cola de Chipichop, nos ha dado tiempo a ir a hacernos la foto con Max, a Oli, a Lola y a mí, una hora y cuarto, se está poniendo el cielo que nos está dando miedo, pone que llueve la una, son las doce, está chispeando, y nos queda todavía una media horita, que no hace tiempo, que ya me da aquí una hora y cuarto invertidas para hacernos la foto con Chipichop, ya que estamos aquí, que no tengamos que volver a hacer la cola esta, la peor de todas, porque son los que más molan, yo creo que esta junto con Stitch, que son los que más más juegos te dan, son los que más tiempos, los que más tiempos tienen, porque Max, ¿cuánto hemos tardado? ni media hora, ni media hora, y Goofy tarda mucho menos, porque en Goofy no hay fotógrafo, no hay fotógrafo, no hay fotógrafo, no hay fotógrafo, Max si tiene fotógrafo, pero Goofy no tiene, en este momento Goofy no tiene fotógrafo, va mucho más rápido aquí, aquí es que te tiras con Chipichop, aquí dando coba a todo el mundo, menos mal que lo que quedan delante son grupos grandes, yo creo que no me va a dar tiempo, a ver si nos da un poquito de tregua y luego vea que yo va lo que quiera, pues después de estar una hora y media, nos dicen que se tienen que ir Chipichop y que nos dan un ticket para entrar a las 2 y 55, que se supone que va a diluviar, que vaya ahora también a las 2 y 55, sin esperar colas, que se ponen sin ir mucho, ya le hemos dicho al chico que llevamos una hora y media esperando, que calculen mejor, después de la historia de Chipichop, de estar una hora y media esperando, están ahí las nubes, vamos a ver la pared de Halloween y hemos pillado el mismo sitio que en la pared del 30 aniversario, que pasa, hay que ponerse detrás de la línea verde, ahí lo veis, las líneas verdes que se marcan en el suelo, qué pasa, que la gente se queda por aquí y cuando viene el cas a decirles que no, que es detrás de la línea verde, te intentan quitar el sitio, cuando llevas aquí ya media hora esperando, entonces hay que coger sitio con tiempo, bueno de verdad que la peña tiene mucha cara, se están intentando todos colar aquí delante nuestra, pero no lo voy a permitir, por encima de mi cadáver zombi, o sea, no, no, debajo de chanquete, llevamos aquí 25 minutos, habéis llegado antes, macho, es que la peña tiene mucha cara, o sea, no, se hacen los locos, se ponen aquí, se ponen aquí, yo estoy justo en la línea, me ha dicho uno que se dejaba un hueco, haber venido hace media hora, claro, que llevamos aquí media hora con las peques, tío, la gente tiene, very, very face, no matiza, en la parte vaya el problema, no matiza, no matiza, no matiza, no matiza, no matiza, las paredes, no matiza, ¡Suscríbete al canal! 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 hola pues aquí estamos pues aquí estamos que no para de llover ahora se están haciendo de oro con los ponchos también los ponchos como churros bueno ya ha parado de llover hemos tenido unos problemas con los magic shot porque nos han puesto los de otra gente que no sabemos quiénes son y los nuestros han puesto la gente o sea algo de verdad alucinante y hemos ido a floras y nada que habían tenido un problema de wifi que ya si se actualiza mañana nunca nos haya pasado hemos tenido un problema con un con las fotos de un magic shot en el fotopast nos aparecían las fotos de otras personas en lugar de las nuestras en el mismo magic shot y hemos ido a flor a preguntar y nos han dicho que había un problema de wifi y que tarda en actualizar que probemos que a lo largo del día pero el caso es que ayer nos hicimos otro magic shot de stitch con una calabaza así muy de halloween y resulta que sólo nos aparecían dos fotos de las no sé cuántas nos hallamos 4 sólo aparecen las de ellas las que nos hicimos los cuatro no aparecían y me las ha buscado la chica en el sistema y me ha dicho y dice que si es un error del fotógrafo que tenemos que mandar un email al mail del fotopast que lo tenemos que mirar porque no nunca nos ha pasado es la primera que nos pasa y le preguntado digo nunca nos había pasado digo es habitual y me ha dicho la chica que sí que es bastante habitual así que pues alguna vez os pasa pues ir a reclamar las flores porque es verdad que la chica mete tu fotopast y ellos cargan todas las imágenes y si ha habido algún problema del sistema pues ellos sí que lo ven pero en nuestro caso debió de ser una gamba del fotógrafo de los dos vamos que la han cagado ahora no empate mira para pasar el mal trago me acaba de hacer un super chasis y saberlo muchas gracias que ellos te lo pague con un buen marido estoy aquí en fronterland disfrutando de esto y decía yo ignorante de mí igual sacan a miguel ya que tienen al personaje aquí que van a sacar a miguel miguel está en la de 30 que sea un rato y a dormir para miguelito otra que será vaya olivia también ha recibido un super chat y está con unas palomitas super chasis al lado que está sentado bien muy bien cuando sea mayor no tienes que volver me tienes que llevar a volando que además tiene el super chasis que volver a mí es bueno no llevas a los dos me acabo de hacer un super chat yo a vea y se va a hacer unos gofres con que es así así el público sabe mucho de sparty y luego de sparty cuánto 5 bonitos vamos a probarlo no nos hemos probado está aquí en aventura eran justo al lado de la cuna malata no culpos es solo que se ha pedido vea es parte que vienen con esponjitas los apellidos con chocolate son entre gofres y tenéis este snack que por visto es el snack estrella y yo ya me he comido el helado estaba muy rico de lado y ahora tenemos aquí un cajero que hemos estado buscando para sacar dinero porque porque tuvimos un problema bueno ya sabéis como si habéis visto el primer blog de nuestro viaje ha sido un poco de desastre la organización para venir aquí y se nos olvidó sacar cash para pagar a leo caso que si le pagas con tarjeta luego son un 10% incrementa el presupuesto que están en un 10% leo caso podéis contratarlo la verdad que nosotros las dos veces que lo hemos hecho muy bien pero se nos había olvidado sacar dinero para pagarla al conductor cuando lo dejó en el campanil no dijo habéis pagado y no teníamos nada de efectivo no nos dio tiempo ni a sacar dinero cuando venimos para acá menos mal que leo es un tío encantador y nada nos dio lo mandó un link por whatsapp hicimos el pago eran 70 euros y nos cobró 77 el 10% más por no hacerlo efectivo así que aquí tenemos un cajero para la vuelta no sé lo que nos cobrará de comisión por sacar dinero aquí nuestro banco miraremos a ver lo que nos sale mejor pero ya sabemos que también tenéis cajero para sacar pasta y gastaron lo en snacks de cofres le he cogido prestadas unas palomitas a olivia como parte del préstamo que acabo de hacer para que se compraran las palomitas justo aquí esta cajita de coca-cola y aquí lo tenéis mucho de vosotros sabéis que espero cuando lo abres yo lo escucho ya hay saboreos a coca-cola fresquita esas burbujitas que rico aquí lo tenéis coca-cola no nos da publicidad y nos paga nada pero bueno esto lo meto de gratis para que veáis lo buena gente que somos que me dice olivia que quiere verlo venga tienes que abrirlo por aquí pero tienes que acercarte más venga yo lo abro venga acércate es como una coca-cola lo escuchas ay que se me está entrando o la mamá ya saca los gofres vamos para allá mamacita cuánto vienen tres tres gofres pues nada vamos 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 a probarlo la mamá va a probar voy a probar los gofres de que es con chocolate y nubes y ya está no son pequeñitos pero bueno vienen tres no es muy carlos cinco euros no me parece caro para lo que ven para los que te meten en otras cosas como está bueno está bueno hombre es que el gofre nunca falla como el gofre grande chocolate pero en realidad se come y sigue con sus palamitas y sabe lo que está rico mira esto esto bueno voy a probarlo un poquito me toca que veas ha comido ya pero esto era para compartir el superchaco medias y como el cheesecake pop tampoco frío ya claro no me deja comérmelo caliente arico como he estado estos días así chungo desde el viernes que me dio el parraque ese tengo un hambre bueno ya me he comido todo muy rico muchas gracias vamos a ir a montarnos en piratas por no sé cuántas veces ya se ha montado libia la verdad es que este viaje nos ha acudido mucho porque estamos llegando tardísimo por las mañanas primero por todo el trasiego que hemos tenido el viaje la niña están cansadas encima están constipadas bueno por diversos módulos pero bueno nos hemos hecho magic show nos hemos hecho personajes hemos montado allí montamos y 45 atracciones hoy nos hemos montado en una o dos y mañana y pasado más tranquilamente si ya no tenemos todo visto vamos a quedarnos a ver el show que hacen de proyección en el castillo de los villanos y en cuanto a través nos vamos por el luminesio ya lo hemos visto ya sabemos cómo es nos encanta pero preferimos irnos coger el bus llegar al hotel y cenar allí tranquilamente lucharon nosotros y acostarnos por la mañana a ver si podemos estar aquí a primera hora que no lo creo y aquí tenéis a yafar como siempre a no si es que ya es tarde y no hay nadie que sólo están por la mañana y por el mediodía de verdad de verdad por favor la pasta que pagamos hasta decir el parque bueno vamos camino a piratas del caribe aquí suele haber un magic shot pero esta vez no hay aquí se pone garfio no se pone más para adelante aquí siempre hay un magic shot de kevin todos los que ponen aquí a la enfrente del barco y no hay ninguno aquí donde veis ahora vamos a pasar a las sombrillas que suelen estar siempre donde están los fotopaseros es donde está garfio ahora aquí lo podéis encontrar justo en la roca de calavera aquí lo tenéis mira si está aquí garfio de 11 menos cuarto a la 1 y cuarto y 3 y cuarto a 5 menos cuarto bueno pues esto está un ratito por la tarde después de la sobremesa y del té no está mal este está a 5 menos cuarto pero vamos que hasta las 9 que cierra el parque hoy es que no hay otra relación que la guste más ahora de los piratas no hay otra que te guste más piratas y bizander a ver que piratas está bien pero que es que nosotros lo mismo que no tiene más misterios de verdad que la música te das una vuelta la cuesta la foto 5 minutos 5 minutos que tampoco es para tirar cohetes a ver si me dices la de shanghai que es alucinante pero que esta es una relación normalita a ver que nos gusta pero en que no somos montañadas y no sé cuántas veces a ver si la faltan 5 centímetros para el perfect montaje en cuanto la monta la primera vez ya más rodado como veas que no se ha traído la primera vez cuando vinimos en 2010 la subí llorando porque yo le dije que si veníamos aquí tenía que montar conmigo en todas las atracciones y se montó en todas y esa fue la primera cuando era space mountain mission 2 y se subió llorando el cable me la quería bajar yo no no dará el play que se va a montar conmigo a todos y en todo bueno y nos hemos quedado sin luz y aquí estamos nosotros esperando a que saquen nuevos personajes así nos hemos quedado os voy a contar lo que me ha pasado dentro con olivia nos montamos y cuando salimos vamos a ver y switch y entra con su madre y costos cada atracción me dice si más que nada es para que no se pierda más los efectos que es que pues se los quitan como como saben estos pequeños son la leche como crecen hace dos días vamos no entraba aquí ni loca y ahora no para decir que quiere piratas y viz ande ya lo que es lo que he dicho antes disfruta mucho de los peques en estos viajes en cada momento de ellos porque me lo dijo un amigo y no tiene más razón con santo en cuanto nacen te dan el turbo de la vida nos han pasado seis años casi en una viscera de ojos increíble y bueno con la segunda ya no sabemos ni dónde estamos face painting al lado del restaurante del albergue de cenicienta al castillo por detrás aquí sigue estando donde estaba siempre 15 euros ya os dije ayer que creamos que eran 15 y son 15 vale ahora actualización de halloween hay tres puntos de face painting uno aquí en frente del carrusel en la parte de atrás del castillo otro en frontierland justo antes de llegar a big thunder mountain en la tienda que hay a la entrada de frontierland y en los estudios y todos los dibujos los mismos para los tres sitios a 15 euros que cuando vinimos cuando fue en agosto eran 10 y antes eran 10 hace un año eran 10 eran 10 euros hace un año los subieron a 12 y ahora 15 euros qué locura o sea perdona si tengo aquí a la maquilladora profesional que viene como las dejo a las niñas pero claro que quiere de magnética así vamos y hacia el otro lado del castillo estamos en la parte trasera donde acabamos de enseñar el tema de los face painting esta hora tiene una luz de verdad siempre lo digo pero es que se añora las nubes aquí un chaparrón ha salido un poquito el solecito está ya anocheciendo y está esto precioso es que nos tiene enamorados esta luz muchas veces nos dejamos del parque pero nos dejamos porque queremos que mejore queremos que nos dé una experiencia mejor a la que nos ha dado hasta ahora llevamos muchos años viniendo y nos encanta pero queremos que mejore porque el resto de parques sigue mejorando y vemos que este está estancado así tal pues vamos a ver si nos montamos en peter se acaba despertando la estamos esperando que se despertara para poder montarnos en atracciones de aquí de fantasy land la vamos a cazar el disfraz de campanilla que hoy sí lo hemos hecho ayer se nos ha olvidado y nos montamos en peter que tiene 40 minutos y entramos por el primer haces recordad si traes al peque desfrazado de la temática de la atracción entráis por el premier access no tenéis que pagar nada es un beneficio que lleva dando diseño en parís hace muchísimos años el año pasado en agosto cuando incluyeron el primer access y nos quitaron nuestro fastpass a que echamos muchísimo de menos nosotros tuvimos problemas con algún cast member pero no pueden decir que no si viene disfrazado de la temática entráis por el premier access pues nos hemos montado igual que digo que de pirata estoy cansado un poco porque olivia no montamos los también veces de estas y que no me canso es que es auténtica mágica está bien hecha es espectacular nos encanta la de peter fan los únicos patos con los que os podéis hacer una foto en disneyland parís porque donald está missing y ahí está esa cual el hola y como la canción la 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 bueno y aquí tenéis el photopoint con maléfica que no está hoy mañana como viene olí de maléfica vamos a hacer la foto con maléfica que quiere entrar mañana mañana cuando vengamos en navidad vine y lleva mi hija diciendo que quiere entrar el que la cerrasteis que ya es un año abrindo la ya que está la pobre mía que no cabe en sí por montarse en la atracción aquí ayer salió donald disfrazado de diablo pero bueno y tonal porque aquí no está así que vamos a ver el show de los villanos la proyección del castillo y nos miramos pero vamos que se salió un día aquí donald que lo pongan aquí diadito una foto con donald que nada más que vemos a los patos aquí acaba nuestro segundo blog nuestro segundo día disney esperando halloween que tiene que hacer de hoy si os gusta nuestro vídeo darnos un like suscribiros activa la campanita para que youtube os avise cuando subimos un nuevo material gracias por vernos y mañana más un saludo y gracias por estar ahí nunca dejéis de soñar